Vamos a esto, vamos al mambo. Vamos al mambo, vamos a hablar claro aquí. Porque se acabó el relajo. Esta mezquindad de la oposición hay que desnudarla. Ahora el pueblo se vendió. Ahora el pueblo es malo. Ahora el pueblo es narcotráfico. Porque no votaron por ellos. Y ellos tenían 20 años ganando elecciones. Ganaban las municipales. Ganaban las presidenciales, las congresuales y todos los distritos. Y nos daban pela. Y se reían. ¿Y ustedes saben cómo nos decían en el Congreso? La oposición se escucha, se aplaude y se aplasta. Y nos aprobaban todo lo que le daba la gana. Porque ellos tenían el poder. Y ganaban atropellando a todo el mundo. Y hoy, porque el pueblo no le favoreció en los votos. Dicen que el pueblo es malo. Que es gurrupela. Que son narcotráficos. Y que se vendieron. No que el gobierno lo compró, no. Que el pueblo se vendió. Oyen en lo que están estos señores. Pero no. Lo que pasa, ¿ustedes saben por qué el pueblo no votó por ustedes? Primero, la alianza es una falsa. Ustedes se aliaron, pero estaban pensando en cuál iba a sacar más votos para llevarse el primer lugar en, ahora, en las presidenciales. que acordaron que el que sacara más votos iba a ser el candidato. Y el problema hoy es que hay uno de ellos que tiene que renunciar. Que yo espero que Lionel renuncie hoy. Que renuncie. Yo espero que renuncie. Porque el PLD sacó 853 mil votos. Y la fuerza del pueblo 489 mil. Es decir, que el PLD se impuso al, a la fuerza del pueblo y no se habló de liderazgo. Se habló de municipal el partido que sacara. Y hoy ellos salen dolidos porque perdieron. Porque el pueblo no les favoreció. Y ustedes saben también por qué el pueblo no les favoreció. Segundo, porque ustedes son unos corruptos. Y el pueblo se acuerda que hace tres años y medio ustedes estaban echando el país en los bolsillos. Y saben también la tercera causa por qué el pueblo no votó por ustedes. Porque ustedes no tienen ninguna propuesta. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Los plátanos y los huevos. Plátanos que están caros. Que vamos al supermercado y están caros. Ajá. Y sabe lo que le dijo el pueblo. Pero mira, este gobierno está manejando bien la economía. Mira cómo este gobierno no se roba el dinero. Mira cómo aquí no hay impunidad. Pues vamos a darle los votos. Y sacamos el 85%. O sea, la retórica que ustedes tienen. El pueblo no le creyó. No le creyó. Asúmanlo. El pueblo no creyó esa retórica falsa. Primero, la falsa alianza. Segundo, la falsa retórica de plata ni huevo. Y tercero, que ustedes son unos corruptos y la gente se recuerda de eso. O ustedes creen que el pueblo es estúpido. Ahora el pueblo es estúpido porque no votó por ustedes. Ahora el pueblo es narcotráfico. Ahora el pueblo se vendió porque no votó por ustedes. Así no se hace política. Así no podemos hacer política porque la democracia Ah, es muy bueno. Vamos a las elecciones. Queremos democracia, ¿verdad? Vamos a las elecciones. Si tú no votas por mí, tú eres malo. Ah, ¿por qué obligado a votar por ustedes? Ustedes son los santos. Es obligado a votar por ustedes. No. El pueblo es que decide. ¿Y ustedes saben algo? Que se critica mucho a Bukele en El Salvador. 85% sacó Bukele en las elecciones. El pueblo decidió. Ah, pues aquí en Santo Domingo, República Dominicana. El pueblo decidió. Y nos dio un 85% en las municipales. Y nos va a dar en primera vuelta el 60% en las presidenciales a Luis Abinader. ¿Por qué? Porque es un gobierno cercano, porque ha hecho la cosa bien, porque el pueblo no le cree a ustedes. ¿Me entienden? Ustedes ni siquiera llevaron a la gente a votar. Y mira, que sacaron un millón 500 mil. Nosotros sacamos un millón 800, le llevamos 300 mil votos. ah, lo de nosotros, nosotros lo compramos y el millón 500 de ustedes entre los tres partidos. No, así no. Dejen esa retórica, porque se van a hundir más. Cada día se van a estar hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y eso a mí no me interesa, porque los partidos políticos se necesitan para que se mantenga la democracia. no me interesa que ustedes se hundan, pero tienen que darle al pueblo razones para que el pueblo le vote. Y el pueblo no ve razones. El discurso de plátano y huevo el pueblo no se lo cree. Ah, tú decides, pues el pueblo decidió. Ah, tú decides, el pueblo decidió. pero que fue el pueblo que decidió. Entonces ya ríndanse. Ustedes perdieron. Y yo espero otra vez que León renuncie y ponga a ver como candidato que ese fue el acuerdo de la alianza. ¿Estamos claros? ¡Cóltale, Isidro!